Gracias. ¿Dónde entran acá los fiscales que no investigan? Yo le pregunto al senador Salim Buzalvi. Porque yo ya estoy harta. Es importante, senador, ahí complementemos. Por lo menos tenemos que quitar una declaración del Senado. Fiscales, jueces, policías. No tengo ningún problema. Obviamente que en 15 días no vas a resolver, pero a esta gente lo mínimo que podemos hacer es políticamente presionarle para que se muevan. O si no, no hace nada, no pasa nada. Yo comparto absolutamente contigo, Salim. Disculpen el diálogo, compañeros. Y vos sabes el afecto que yo le tengo a la familia Acevedo. Sobre todo viendo lo que estuvo denunciando. Tenían, en el caso del asesinato de la hija, tenían los celulares. La fiscalía no hizo ningún cruce de llamada. No hizo nada. Por eso que también tienen que estar estos. Protegidos por la clase política. Protegidos por la clase política. Imagínense ustedes, compañeros, si se les mata a un hijo o una hija. Y la fiscalía tiene los teléfonos y no hace cruce de llamada. Y el padre tiene que recurrir a un montón de cosas como recurrió. Porque se puede hacer, pero es toda una cuestión. No es por la vía legal. Él tuvo que hacer el cruce de llamada porque a la fiscalía no le interesaba. Entonces, y solamente reivindicando. Porque acá hay gente en Paraguay que resulta que vos le denuncias a la mafia. Y seguramente algo, en algo estás. Salvo que seas de la claque. Entonces, ahí, no. Si te mata la mafia, no. No estás. Yo creo que muy poca gente los habrá escuchado, tanto a Ronald como a José Carlos, como a, ¿cómo se llama? A Robert, sobre todo a Robert en la radio. No es como nosotros acá, que decimos el crimen organizado. Nombre y apellido de policías, de fiscales y de jueces daban ellos en su radio. Muy poca gente hace eso en Paraguay. Y resulta que quieren instalar en algo el que mal anda, mal acaba. O sea, que es una estupidez cuando toda la familia ha dado. Y están toditos, ¿eh? Nombre y apellido de fiscales que ellos dieron. De jueces que ellos dieron. Y en algunos casos de policías que ellos dieron. Nombre y apellido. Diputado. Robert cuando era senador. Robert cuando era diputado. Y sus hermanos intendente y gobernador. Esto en otro país sería una conmoción. Porque tres autoridades electas por el pueblo. Dando nombre y apellido de fiscales, de jueces, de policías y de militares. Porque no nos acordemos que esa es zona del FTC. Y no pasa nada. No pasa nada. Al contrario, se quiere instalar que es un ajuste de cuentas. No es cierto eso. Yo no conozco, ¿eh? Y yo me considero una persona valiente, vamos a decir. Y mi familia también. Si tuviera nombres, los daría. Pero yo no conozco una sola persona, ¿verdad? Acá en Paraguay que haya dado con nombre y apellido. Estando en la zona de fiscales, de jueces, de policías y de militares. Y sí conozco muchas autoridades, entre ellos el presidente de la República, que no es capaz, no fue capaz, ni el anterior ni este. El anterior luego no pisaba a Mambay. Y este, ¿verdad? De tener una reunión, aunque sea en privado. Y les cuento que todos esos datos, ellos, ahora que ya no están dos de ellos, por lo menos uno, todos tienen la famosa Embajada Americana también. Todo eso fue pasado a la Embajada Americana en su momento. Así que tenemos que defendernos entre nosotros. Yo apoyo totalmente tu moción, Salín. Solamente que no quiero que estos, los invisibles, que nunca investiguen, queden ahí y encima se hacen las víctimas. Porque no es cierto. ¿Cómo puede ser que no se investigue cuando el propio padre, él tuvo que ir a recoger, él tuvo que comprar, por lo bajo en el mercado negro, el celular donde estaban las conexiones, donde la mataron a su hija? Y el Ministerio Público no pudo hacer eso. Me tienen harta, de verdad, porque la hipocresía es, ya llega a límites insoportables en el país. Así que, presidente, apoyo, pero que se les meta también a esta gente. Y, señores, si la Fiscalía no organiza, no sabe, no sé qué historia, que se le haga un juicio político o tiene que morir no sé quién acá. Le tienen que matar a no sé quién acá para que nos demos cuenta del mal desempeño del presidente, del ministro del Interior, de las FTC, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Todos esos están realmente comprometidos. Así que solamente quería dejar, porque, o si no, y otra vez quedan en los policías y en los militares, en los policías, sí, con mucho gusto, por supuesto. Yo les quiero contar una anécdota así rápida nomás. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla sin saber. Dice, ¿por qué ellos no tenían custodia policial? Cuando Rafael era ministro, Robert sobre todo, que sufrió en ese momento el atentado, ustedes saben que él tenía custodia policial y religiosamente, desde el Ministerio del Interior, se le hacía polígrafos a los custodios de Robert. Cada 15 días, cada 15 días, cada 15 días se tenía que cambiar el policía, todo su grupo. Cada 15, o sea, el grupo que le custodiaba en ese momento a un senador, cada 15, no, cuando eso era, creo que era gobernador o algo, después fue senador. Cada 15 días, no lograba un policía de un grupo de seis pasar el polígrafo. Y la pregunta concreta era, ¿usted pasa datos de Robert Acevedo o de su familia, su ruta, sus actividades? Ni uno lograba pasar eso. Ni uno lograba pasar. Y se iba cambiando, cambiando, cambiando. Entonces, llega un momento y todos nosotros que en algún momento tuvimos custodia, sabemos que esa persona que está contigo es la persona que conoce toda tu vida y de tu familia. Entonces, muy livianamente se dice, ¿por qué no quieren seguridad ellos? Ah, no, preguntemos, ¿por qué uno tiene miedo de, sobre todo de la vida de los hijos? ¿Por qué uno tiene miedo de ser custodiado por fuerzas de seguridad de la República de Paraguay? Sí, porque resulta que no son capaces, o sea, no pueden pasar un polígrafo porque directamente lo entregaban permanentemente. Y lo mismo pasa con toda la familia y con otras personas también. Pero acá ya el polígrafo ya no se puede más hacer, no se puede luego hacer nada últimamente. Así que, presidente, apoyando y disculpen esto porque yo creo que para muchos acá la familia Acevedo es muy cara a nuestros afectos, tanto políticos y en algunos casos personales. Y el drama de esta familia, que el presidente de la República no dé la cara, no dé la cara, realmente nos hace ver en qué momento estamos. Tiene que dar la cara, aunque sea para recibir puteadas, porque para eso también está un presidente de la República. Es muy grave lo que sucedió. Y acá no se da la cara y se enojan. Tiene que agradecer el ministro del Interior. En mi familia pasa esto, pero lo digo claramente, no le dejo entrar al sanatorio y le quito a patadas. No es que le puteo nomás, le quito a patadas. Pero ellos están muy enojados porque resulta que el hermano, viendo morir al otro, le retó al ministro del Interior. Yo creo que fue muy educado. De verdad, creo que fue muy educado para el drama que estaba viviendo. Disculpen, presidente, tal vez esto, pero en serio, a nosotros, por lo menos como partido y como familia, nos afecta muchísimo. Así como a su partido, yo creo que a todos, la situación de la familia hace verlo. Y lo peor de todo es que la gente dice ahora tranquilamente, y le escuché a gente de seguridad también, y que salgan de ahí. Ah, bueno. Que salgan de ahí. ¿Por qué es que se quieren quedar? Y porque está su familia, está su casa, está todo ahí. La gente dice tranquilamente, ¿por qué no salen, buscan luego? ¿Qué es lo que es eso? Dentro de poco van a tener que salir del país, entonces, para que se contente gente que no quiera hacer ningún cambio. Cambio para no cambiar, se llama esto. Gracias. Gracias.